¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El señor salió corriendo! ¡Suscríbete! ¡Hijo Laura! El que menos corre tiene patines ¡Suscríbete! ¡O bicicleta! ¡O bicicleta! ¡Si fueras una! ¡A que no te van a abandonar! ¡Si fueras una! ¡¿Quién es todo eso?! ¡No es insiste! ¡No es tan mal! ¡Alguien es homofóbico acá! ¡Porque somos las mejores mujeres del mundo! ¡No! ¡Porque hasta el triunfano en Colombia! ¡Uh! ¿Qué más? Oye, estamos como a pagar, ¿no? Estamos como a pagar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si quieren un almuerzo también! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!